Hola, bienvenidos a Puras Plumas. Hoy tengo una pluma muy interesante porque es una pluma pirata. Es una Mont Blanc pirata y pues vamos a la siguiente cámara para enseñarles a detalle cómo es esta pluma. Vale, pues empecemos. Aquí tenemos esta pluma que es una Mont Blanc pirata. Se los digo de una vez porque se me hace interesante. Yo que tengo una original, puedo darme cuenta de ciertas cosas. De hecho, subí un video corto en el que hablaba de la historia en la que tuve una Mont Blanc pirata que la compré en Mercado Libre. Tengan cuidado con esas plumas. Tengan cuidado con lo que compran. Si es demasiado bueno para ser cierto, probablemente sí sea demasiado bueno para ser cierto. Porque es muy fácil, es muy fácil caer en la tentación de querer una Mont Blanc y comprarse una pluma pirata. La que yo compré no estaba tan bonita como esta, pero sí parecía. Si no hubiera investigado tan profundamente, yo creo que si hubiera terminado con una pluma pirata, aún presionó tan caro. Más o menos unos 125 dólares fue lo que me costó la pirata. La tuve que regresar, obviamente, porque venía rota de aquí. Entonces, son cositas y detalles en los que te tienes que fijar al comprar una pluma, sobre todo estas que son las más pirateadas. Esta la compré a propósito pirata, obviamente no era ese precio. La compré en AliExpress y me costó unos 25 dólares, más o menos. Es una pluma que parece, sí parece, ya si te fijas con mucho detalle. O sea, teniéndolas lado a lado, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque el font es distinto. Esta incluso, creo que hasta dice Pix atrás, pero no con la misma fuente. Sí trae aquí medio un número de serie que también se ve distinto. Esto está bastante bien hecho y de hecho, a ver si... Bueno, ahorita está lleno de tinta, pero si le ponemos luz, déjenme, se los enseño rápido. Vamos a poner la luz, la linterna del teléfono. La resina sí se ve también roja. Si la ves aquí, no sé si se alcanza a ver en el borde, se ve rojita la resina. ¿Por qué? Porque uno de los secretos que tenía Mont Blanc era que según si tú ponías... Que no es resina negra, es una resina rojo muy oscuro. Esta también es una resina rojo muy oscuro. ¿Por qué te puedes dar cuenta? Si no tienes una al lado de otra, pues tómale una foto a una que sí tenga la fuente bien hecha. Aquí no está súper bien marcada. Y lo que... De la otra, el punto se veía raro. Se veía... Este sí parece más al original. Pero no es oro. No es oro. Ponle un imán y te vas a dar cuenta que no es oro. ¿Por qué? Porque los puntos de oro realmente van a atraer al imán. No van a atraer al imán. Los que no son de oro, los que son de otro metal, sí van a atraer el imán. Entonces, si es un punto de oro real, no es magnético. Ahora, esta pluma, les digo que me costó 25 dólares. Cuesta lo mismo que la Mayong. Que la Mayong, que justamente reseñé hace tiempo, la P-136. Se siente muy similar a la P-136. De hecho, la P-136 está fuertemente inspirada en la Mont Blanc. Entonces, pues sí. O sea, es básicamente la misma pluma. Simplemente que aquí dice Mont Blanc, las cosas que trae el punto de Mont Blanc. ¿Qué se siente distinto? Aquí, el émbolo del pistón se siente distinto. Se siente que sí hay un brinco. Y no capea muy bien. Hay que ponerle mucha fuerza para que capee. Entonces, son detallitos en los que te das cuenta. Sin embargo, pues aquí estoy haciendo la reseña de esta pluma. Y pues vamos a ver cómo escribir. De hecho, voy a escribir acá para no andar gastando tantas hojas. Vamos a poner que es una Mont Blanc. Igual y hasta le ponemos una K. Para que sea el guiño a que no la es, no es original. Y según esta es, creo que es la 149, ¿no? Sí, creo que es la 149. O 146, no me acuerdo el modelo. Bueno, Mont Blanc, pirata. Es el modelo que no es el grande. Es el 140, creo que sí es 146. Sí, es 146. Sí, la 149 es la grande. Porque aquí debería de tener justamente la reseña de la 149. Sí, la 149 es la más grande. Esta es la de tamaño normal, digamos que es la clásica. El punto es medio. Y si se dan cuenta, también traigo la misma tinta que cuando hice la reseña de la Mont Blanc de la 149. Es la misma, la misma tinta que es la tinta de edición especial de El Sr. Moctezuma. Por aquí tengo unas anotaciones con esa. Aquí la tengo. Así que vamos a hacer de una vez la... Para que vean. Mont Blanc. 149. Y también este es medio. Luego haré la comparación. Pero déjenme decirles que esta pluma realmente, realmente escribe bien. Me gusta cómo escribe. Es la pluma que traigo normalmente en mi mochila. La gente como que sí dice, oh, es una Mont Blanc. Pero pues tampoco me preocupa si me la roban, si se me cae, si le pasa algo. Pues no. O sea, no me preocupa porque es una pluma que me costó 25 dólares. En AliExpress me costó 550 pesos. Mexicanos. Les digo que escribe bastante bien. No tiene ningún problema. Eso sí, no es igual que el oro. Pero muy bien. O sea, entre esta y la P136 yo creo que es la misma pluma. Yo creo que hasta la hacen en la misma fábrica. Y si hacemos la prueba de escritura, pues podemos ver que no tiene ningún problema. Para arriba. Al revés. Al revés, sorpresivamente no se siente tan duro. No se está tragando el papel. Sin embargo, podemos ver que como que le falta un poquito, ¿no? Si hacemos figuras más rápidas, podemos ver que sí está bastante bien. Entonces les digo, es una pluma que sorprendentemente está bien. Les digo que yo digo que es esta misma pluma. Así que si tienen problemas en que, pues creen que se está, bueno, sí lo está copiando y tienen problemas éticos sobre eso, cómprense la P136 que no dice ser, pues esta pluma no es una fake. Les digo, vamos a hacer la prueba. Bueno, vamos a ver. Sin presión. Una presión normal. Bastante presión. Podemos ver que sí, sí va. Si le ponemos en reversa, tenemos un buen margen para utilizarla. Les digo, me gusta. Es un punto bastante húmedo. Como pueden ver aquí, luego, luego se corrió la tinta. Y ahorita que hice la otra prueba, que la puse con la Mont Blanc original, con la misma tinta, pueden ver que sí es este, que sí tira más tinta. O sea, sí es un punto más jugoso que la Mont Blanc. Porque esta aquí se ve un poco más verde, verde turqués. Aquí se ve otro tono de verde completamente. Porque está justamente sacando más tinta. Así que, pues, ¿qué debería decir de esta pluma en las conclusiones? A ver, me sorprende lo bien que se siente la pluma. Sí tiene sus detalles. Sabemos que Mont Blanc es una marca de lujo, más que nada. Que los precios que le ponen a sus plumas, pues, es más que nada por ese prestigio, por ese lujo. ¿Está bien comprar cosas piratas? Yo creo que no. Pero quería enseñarles que realmente no es una pluma mala. Si tienen problemas con andar comprando cosas piratas, cómprense la P-136. Si en cambio quieren traer una Mont Blanc y les gusta cómo se siente la pluma, y tienen ya una en casa, pero les da miedo que se la roben o algo así, pues, pueden comprarse una pirata y sacarla. Simplemente tengan en cuenta que no es un punto de oro. Y que es, si la capean, a veces se le cae. A veces se le cae porque no está bien este pistón. No está bien hecho este pistón. Sin embargo, es una pluma que escribe bien. Así que, pues, eso es todo. Y adiós.